Hola y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mimi y como pueden ver en Avatar llegó el Halloween así que el día de hoy vamos a tener un especial de Halloween con Barbie buscando disfraces para ella, Lizzie y Tommy y también para Ken pero antes de iniciar con el video le quiero mandar un saludito a Y por los comentarios suscríbanme si ustedes van a salir a pedir dulces y de que se van a disfrazar y si no se han suscrito los invito a que se suscriban, activen la campanita y me regalen un like Y ahora si, vamos con el video Mamá no hemos comprado nuestros disfraces de Halloween Tienes razón Tommy, no hemos decorado ni hemos comprado disfraces La maestra dijo que si querían nos ir disfrazados Si es verdad, en la escuela va a haber un concurso de calabazas también Me parece muy bien, deberían nos buscar donde venden disfraces de Halloween Y ya saben de que se quieren disfrazar Podría ser Nami y Luffy de One Piece Lara y su esposo también están buscando disfraces de One Piece Pero no he visto donde venden disfraces Hola, si estás buscando un disfraz para Halloween, este comercial es para ti En nuestra tienda podrás encontrar disfraces increíbles y podrás hacer lo que quieras hacer Con nuestros disfraces, la diversión está garantizada Además, tenemos decoraciones espelunantes para tu hogar Haz que tu hogar sea el más aterrador Así que ven a nuestra tienda y elige tu disfraz perfecto Halloween será inolvidable Vamos, yo quiero ir a su tienda Sí, yo también quiero ir Miren, también están anunciando una tienda de mascotas Hola, ¿sabes cuánto amas a tus amigos peludos? Y este Halloween tenemos algo especial para ellos Tenemos disfraces adorables para perros y gatos Y para que tengan dulces sueños, nuestras camitas con temática de Halloween son perfectas Son tan cómodas que a tus mascotas les encantarán Y no olvidemos la hora de la comida Nuestros platitos con patitas de arañas harán que cada comida sea una fiesta de Halloween Así que ven y prepara a tus mascotas para este Halloween Verás lo felices que estarán Entonces, ¿qué niños? ¿Quieren ir? ¡Sí! También deberíamos de comprarles disfraces a Luna y a Nube Sí, yo quiero que Nube tenga un disfraz Ok, entonces vamos primero a la tienda de mascotas Hola, bienvenidos, ¿están buscando algo en especial? ¡Es la chica de la tele! Por lo que veo, vienen por el comercial de Halloween, ¿verdad? Sí, te vimos en la tele y quiero un disfraz para mi gatita Y uno para mi perrita Muy bien, ¿y qué disfraz les gustaría? Yo quiero uno de monstruo Y yo quiero uno de astronauta No, Tommy, los monstruos son más divertidos Ya ves, en lenguaje gatuno, Nube dice que tengo la razón Bueno, por lo que veo, hay un astronauta y una pequeña monstrua en la familia Mejor hay que ver qué disfraces hay Mira, Tommy, aquí hay muchos disfraces para Luna Mira, así hay uno de nave espacial Se lo voy a poner A ver, ¿cómo le queda? Ya ves, Tommy, a Luna no le gusta Bueno, voy a ver otro A ver, este es una cabeza de esqueleto Mira, Tommy, ¿qué te parece este? A ver, sí me gusta Se lo voy a medir A ver si este sí te gusta, Luna Ya ves, ese sí le gustó Luna prefiere ser monstruo como yo Pero a mí también me gustan los monstruos, Lizzie Yo quiero ver para mi gatita Bueno, vamos a la sección de gatos Mira, Lizzie, esta nave espacial para Nube Sí me gusta Mira, Tommy, esta de monstruos Creo que esta es la que le gusta a Nube También hay de astronauta Deberías medírselo Qué gracioso se ve Con esa cara parece que nos está juzgando Por habernos reído A ver, déjame la pongo en la nave espacial Parece que le aburre ser astronauta Se quedó dormida Mira, Lizzie, aquí está el de monstruos para gatos Sí, el de monstruos es el que quiero Este se parece al que trae Luna Sí, este me gusta Pero se ve igual que Luna Y creo que a Luna no le gustó Que le pusiéramos el mismo que a ella Mira, Lizzie, acá hay otro para que no estén iguales Sí, mejor vamos a ponerle ese Sí, este es el que me gusta Así Luna ya no se enoja Bueno, ahora que tienen disfraces ¿Qué les parece si escogemos los platitos? Aquí está el platito del disfraz de Nube Y también está el del disfraz de Nube Mira, papá, las casitas de monstruos ¿Le podemos llevar una a Nube y a Luna? Sí, estaría genial eso Aquí cabe Nube Y acá cabe Luna Solo que las casas están al revés de sus disfraces Sí, pero no importa Nube y Luna comparten todo Ok, niños Entonces vamos a llevárnoslas ¡Sí! Bueno, vamos a poner las casas de Luna y Nube Ahora de Halloween Es la primera decoración que tenemos en casa de Halloween Voy a subir a Nube en su casita nueva Creo que sí le gustó Bueno, ahora vamos a poner la casita de Luna Luna, ven a tu casita Sí te gustó, ¿verdad? Parece que Luna y Nube están felices con sus nuevas casitas Ya solo falta ponerle sus platitos Entonces, ¿qué les parece si ahora vamos por nuestros disfraces? ¡Sí! Espérenme, está sonando mi teléfono Hola, Lara Hola, Barbie Tengo noticias emocionantes En la boutique de la ciudad pusieron disfraces de Halloween increíbles Sí, vi el anuncio Liz y Tommy están emocionados por ir a conseguir disfraces Sí, nosotros también Estamos buscando disfraces de One Piece de Luffy y Nami Liz y Tommy también querían esos disfraces Pero no los hemos encontrado por ningún lado Parece que todos queremos ser parte de la tripulación de Luffy en este Halloween Sí, nos vemos allí, Lara Crucemos los dedos para que encontremos los disfraces de One Piece ¡Adiós, Barbie! ¡Wow! Se ve increíble la boutique con todas las cosas de Halloween ¡Son muchísimos disfraces! Hola y bienvenidos Díganme si les puedo ayudar en algo Sí, estamos buscando los disfraces de One Piece Oh, disculpen, pero esos disfraces no los tenemos este año Pero tenemos muchos otros muy interesantes Bueno, gracias Vamos a ver qué disfraces encontramos Hola, Lara Por lo que veo, ustedes encontraron los disfraces de One Piece ¿Cómo lo hicieron para conseguirlos? ¿Qué? Estos no son disfraces Y no sabía que la gente se quería disfrazar de nosotros en Halloween ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa, Lara! Casi te lo creo Nami, corre Allá va Boogie Sí, corre Que no escape Vamos tras él ¿Entonces usted es un Luffy y Nami de verdad? Por supuesto, no sabía que había de mentiras Corre Luffy Boogie se escapa Allá voy ¿Eh? Qué raros andan Lara y su esposo Que no era Lara, mamá Era Luffy y Nami de verdad Yo también pienso que eran los de verdad Sí, y yo soy la mujer maravilla de verdad ¡Ja, ja, ja! Bueno niños, entonces ¿Qué disfraz van a querer? Mira, aquí hay uno de marciano Me gusta Miren, aquí hay disfraces como los de Luna y Nube A ver Sí, yo me quiero disfrazar igual que Nube Ese es perfecto para ti, Tommy Es igual que el de Luna ¿Sí me quedará? Yo creo que sí Me lo voy a medir Y yo quiero este ¿Eh? Esa parece que se disfrazó de mí ¡Ja, ja, ja! ¡Bú! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No se asustaste, Tommy! Ahora yo me voy a medir este ¡Bú! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ahora los asusté yo Sí, andan muy graciositos Yo me voy a medir el de Lobo ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, King! Con ese disfraz sí das miedo A mí me gusta Mira, Barbie, aquí hay uno de bruja Ese está padre para ti Sí me gusta, me lo voy a medir ¿Cómo quedé? Solo te falta la escoba Tienes razón ¿Y ahora qué tal? ¿Parezco bruja? Sí, te queda genial ese disfraz, Barbie Hola, Barbie Hola, Barbie Hola, Mimi ¿También vienes por un disfraz? Sí, me voy a llevar el de calabaza ¿Qué te parece, Barbie? ¿Te gusta? Sí, Halloween me parece increíble Porque nos podemos disfrazar de lo que sea Tienes razón, Barbie Nos vemos después ¡Bú! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo me han asustado el día de hoy! Adiós, Barbie ¡Feliz Halloween! Mira, mamá El señor trae un disfraz de Marciano ¡Qué genial! Sí, está muy padre ese disfraz, Tommy Hola, me encanta su disfraz de Marciano Sí, es un disfraz increíble Este no es un disfraz, niños ¿Cómo le hizo para conseguir hasta la voz de Marciano? Te voy a enseñar un secreto ¡Ah! Espere, sus ojos son reales ¡Shh! Así es, pero es nuestro pequeño secreto ¡Feliz Halloween! ¿Y? ¿Qué ocurre en esta tienda? Todos los personajes son reales Bueno, niños Creo que es hora de irnos Mamá El señor era un Marciano de verdad Sí, le vimos los ojos Era un Marciano ¡Ja, ja, ja! Ay, niños ¿Cómo va a ser un Marciano de verdad? Ustedes andan muy fantasiosos Hola, Barbie Si nos topamos Si ya nos habíamos visto ahorita, Lara Era cuando traías el disfraz de One Piece ¿Qué traía el disfraz de One Piece? Pues si no lo he encontrado, Barbie No era Lara, mamá Te dijimos que era Luffy y Nami De verdad ¡Ja, ja, ja! Bueno, Barbie Nos vemos después ¡Adiós, Lara! Una hora después Ahora sí Estamos listos para el Halloween Sí, al fin terminamos de decorar la casa ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan a ver esto! En últimas noticias Se informa que los verdaderos Luffy y Nami de One Piece Han sido vistos por varias partes de la ciudad Siguiendo a Boogie Y aquí viene lo más sorprendente Mientras los ciudadanos estaban viendo a Luffy y a Nami de One Piece Un marciano verdadero anduvo rondando nuestra ciudad Aprovechando la emoción del Halloween Se mezcló entre los disfraces para que nadie los reconociera Vaya que este sí es un Halloween lleno de sorpresas Este es un día que nunca olvidaremos ¡Feliz Halloween a todos los espectadores! ¿Ya vieron que si era verdad lo que les dijimos? Que Luffy y Nami estaban ahí y el marciano era de verdad Tienes razón, Tommy Ustedes son unos chicos muy listos Bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero se hayan divertido con esta historia de Halloween Si llegaste hasta aquí Te mando un besito y te quiero muchísimo Y díganme en los comentarios ¿De qué se van a disfrazar ustedes este año? Si te gustó este video No olvides regalarme un like Y suscribirte si no lo has hecho Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Adiós!